En esta ocasión voy a resolver cuatro problemas típicos sobre pH y POH. Una primera fórmula nos va a servir para determinar el pH de un sistema si conocemos la concentración molar de los iones H+. Esta fórmula nos indica que el pH es igual al menos logaritmo en base 10 de la concentración molar de los iones H+. De esta fórmula, por propiedades de la función logarítmica, se deriva una segunda fórmula, que nos servirá para hallar la concentración de iones H+, en el caso de que conozcamos el pH. Esta fórmula nos indica que la concentración de iones H+, es igual a 10 elevado al valor negativo del pH. Una tercera fórmula nos va a servir para hallar el pH siempre y cuando conozcamos la concentración molar de iones OH-. En este caso el problema tendrá que dar ese valor. Esta fórmula indica que el pH es igual al menos logaritmo en base 10 de la concentración molar de los iones OH-. De esta tercera fórmula se deriva una fórmula adicional, que nos va a servir para hallar la concentración de los iones OH- siempre y cuando conozcamos el valor del pH del sistema. Esa fórmula indica entonces que la concentración molar de los iones OH- es igual a 10 elevado al valor negativo del pH. Vamos a proceder a resolver un primer problema. En este primer problema conocemos la concentración molar de los iones H+, que en este caso es de 10 a la menos 7, un valor por cierto muy pequeño. Nos piden hallar a partir de este dato conocido el pH del sistema, el pOH del sistema y la concentración molar de los iones OH-. Comencemos hallando el pH, utilizando la fórmula pH igual a menos logaritmo de la concentración molar de los iones H+. Procedemos entonces a reemplazar, escribimos pH igual a menos logaritmo de la concentración que nos da, que tiene un valor de 10 a la menos 7. Al realizar el cálculo obtenemos un valor de pH igual a 7. Resultado que sale entonces de realizar la operación matemática menos logaritmo de 10 a la menos 7. Como ya tenemos el valor del pH, podemos proceder a encontrar el valor del pOH. Basta con utilizar la fórmula pH más pOH igual a 14, reemplazamos el valor de pH encontrado y deducimos el valor del pOH simplemente despejando de esta fórmula. Encontrando que es igual a 14 y este 7, al pasar a restar al lado derecho de la igualdad, obtenemos entonces un valor del pOH igual a 7. Como ya tenemos el valor del pOH, podemos encontrar lo que nos falta, es decir, la concentración molar de iones OH-. Recordemos entonces que para ello podemos utilizar la fórmula concentración molar de OH- es igual a 10 elevado al valor negativo del pOH. Al reemplazar, encontramos entonces que esta concentración es igual a 10 elevada a la menos pOH. El pOH en el numeral anterior nos dio un valor de 7, por lo tanto, esta concentración de iones OH- es igual a 10 a la menos 7. Y nos da en términos de molaridad, como lo habíamos indicado en la fórmula del principio. Un segundo problema nos plantea que el pH de un sistema es igual a 1.7. A partir de este valor nos piden encontrar la concentración molar de iones H+, el pOH del sistema y la concentración molar de los iones OH-. Miremos entonces, en primer lugar, cómo podemos hallar la concentración de iones H+. Si conocemos el pH, basta con aplicar la fórmula 10 elevado al valor negativo del pH, como vimos al principio del video. Al reemplazar, tenemos un valor de 10 a la menos 1.7. Y al realizar la operación, obtenemos un valor aproximado de 0.02 molada. Para hallar el pOH, que es otro de los parámetros que nos piden, basta con utilizar la fórmula pH más pOH igual a 14. Reemplazamos el valor de pH dado, que es de 1.7, y procedemos a determinar el pOH, simplemente despejando de esta ecuación. Y al realizar el despeje, encontramos entonces que el pOH es igual a 12.3. Por último, procedemos a encontrar la concentración molar de los iones OH-. Como ya conocemos el pOH, basta utilizar la fórmula 10 a la menos pOH. Al reemplazar, obtenemos entonces la expresión 10 elevado al valor negativo del pOH, que nos dio 12.3. Nos da un valor aproximado de 5.01 por 10 a la menos 3 molada. Este tercer problema plantea que si el pOH de un sistema es igual a 3, encontremos el valor del pH del sistema y la concentración de los iones H más y de los iones OH menos, respectivamente. Para hallar el pH, nuevamente, utilizamos la fórmula de pH más pOH igual a 14. Entonces, reemplazamos el valor de pH, que es igual a 3, y deducimos el valor de pH, simplemente despejando de esta expresión. Al despejar, entonces, obtenemos que este valor de 3 pasa a restar al otro lado, y nos da un valor de 14 menos 3. Por lo tanto, el pH del sistema es igual a 11. Como ya tenemos el pH del sistema, podemos hallar la concentración molar de los iones H más. Simplemente utilizamos la fórmula 10 elevado al valor negativo del pH, que lo acabamos de determinar. Al hacer el reemplazo, obtenemos entonces que la concentración de iones H más es igual a 10 al valor negativo del pH, que nos dio en este caso 11. Obtenemos entonces un valor de 10 a la menos 11 molar. Y finalizamos este problema hallando la concentración de iones OH menos. Simplemente utilizamos la fórmula 10 elevado al valor negativo del pH, que este fue el dato dado igual a 3. Al reemplazar, entonces, obtenemos que la concentración molar de iones OH menos es igual a 10 a la menos 3 molar. Y un último problema plantea que la concentración molar de iones OH menos es igual a 2 por 10 a la menos 8, y a partir de este valor nos piden encontrar el pOH del sistema, el pH del sistema, y la concentración molar de los iones H más. Procedemos entonces a encontrar el pH, simplemente utilizando la fórmula menos logaritmo de la concentración de iones OH menos, que ya nos la dan. Reemplazamos entonces el valor conocido, que en este caso es de 2 por 10 a la menos 8. Y al realizar el cálculo menos logaritmo de 2 por 10 a la menos 8, encontramos entonces que el pH es aproximadamente igual a 7.7. Comparte este video y apóyame con tu suscripción y recomendando Química Incito. Nos vemos.